¿Qué pasa, amigos? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog sobre FIFA 18 Si el hype es muy real, el hype está destrozando ahora mismo el pecto de mucha gente Básicamente EA nos acaba de reventar con todas las novedades Las cuales así, más a grosso modo, vamos a tratar aquí Sabéis que os voy a dejar aquí una tarjeta donde podéis ver más a fondo las 5 No, perdón, los 7 mejores iconos analizados en sus 3 versiones Ronaldinho, Ronaldo, Henry, Yashin y demás La cuestión, la cuestión, no os liéis Vamos a tocar las novedades, los temas, lo más guay Like si tienes hype, impresionante por FIFA 18 Porque la verdad, pinta muy muy guay a expensas de ver como ya la jugabilidad Lo que son menús, lo que son opciones, lo que son todo lo que envuelve el juego está siendo muy dulce Solo falta que sea un juego top Con esto y un bizcocho vamos a arrancar mirando y analizando Los pack opening Dentro de los pack opening cambia radicalmente Cuando te sale un if, cuando te sale alguna carta especial, un caminante y demás Como podéis ver, básicamente aparecen dos paneles tipo electrónicos El jugador sale corriendo y veis un isco de media 90 de cine, brutal, perfecto Ahí veis como corre por detrás, pim pam Mola mucho la animación y en este caso no tenemos lo que ven siendo el spoiler de las banderas Salen como dos paneles alrededor y ahí no se descubre nada Muy guay, con juegos artificiales, juego y demás Y aparte, también tenemos varias versiones de otras cartas Como podéis ver o como vamos a ver ahora mismo Aquí veis un man of the match, de acuerdo Naranjito, todo guapo, todo prestoso De nuevo del Madrid, evidentemente dentro del Madrid Y es un Asensio de 84, lo mismo Misma animación, corriendo, tal y cual Sí que es verdad que bueno, pues un poquitín, eh, va a variar, va a variar Bueno, en tema de gameplay tampoco llegué y diera mucha acera Pero bueno, pues nos dejaron este detalle, por ejemplo Una expulsión ahí, lo que viene siendo de Carvajal Pero de fondo podemos ver a Zidane, lo cual mola Entrenador real, aquí veis un balón larguísimo para el Big Soppichichi Que bueno, pues la va a reventar y va a marcar gol Animaciones rápidas, sí que a mi... Lo que viene siendo mi vista me parece más lento el juego Sí que luego hay que probarlo con los mandos y demás Pero a priori parece bastante más lento Habría que verlo, eso, probándolo y demás Ya sabéis que siempre parecen más lentos y luego parecen más rápidos Ahí visteis ese gol, veis cómo juegan Bueno, juegan unos cuantos jugadores entre ellos Ahí veis que hay varios marcadores encima de la cabeza de ellos Sin más, un balón por dentro, Paisco Veis cómo la pugna, cómo la rompe con pierna izquierda Otro gol Aquí vais a ver una nueva ocasión El Big Soppichichi de nuevo, cómo la cruza perfecta Creo que incluso de caño Un poquitín de gameplay para que Percibáis un poco la esencia Aquí vais a tener una jugada, van incorporándose La deja para Mayoral, Mayoral el control, perfecto No sé si qué, ¿verdad? Y bueno, cómo la coloca con el interior Un buen mirlo también Bueno, un poquitín ahí, lo que veis siendo Goles sanos Taquito perfecto La coge el Big Soppichichi, la revienta Un paradón Y aquí veis cómo Gareth Bale Pues la falla, ¿vale? En plan, portería vacía La tiro fuera Bien Gareth Una nueva jugada ya al final Ahí con todo el partido roto Un pasecito top huerco Line por pasecito cerdo Y bueno, pues otro gol ahí Si no me equivoco De Isco Ahí veis los iconos, ¿vale? Enri, Pelé, Ronaldo, Maradona y Jacín Falta Ronaldinho Falta Ferdinand en este y tal Recuerdo, tenéis un vídeo exclusivo sobre eso ¿Veis a Ronaldinho, chicos? Vamos a analizar los demás iconos Que avisaron ayer Que salían sin ser los principales O los que ya nos habían comentado Gaucho Maravilloso, mágico Así de 94 Tiene que ser una perlita Pero vamos Maravillosa Gullit Ojo con Gullit 90 93 Y 86 Bueno, el de 86 Yo ya te lo firmaba Ahora mismo, ¿vale? En plan Si me toca el de 86 Me vale Roberto Carlos 86, 91, 88 Fijaos en el de 91 Que tiene todo Casi en 85 O superior Siendo lateral izquierdo Va a reventarla loquísimamente Yayo Cocha Sabéis que hay uno de 5 de skills 90 de media El que más 94 de regate También unos números escandalosos Brutal Yayo Cocha, ¿eh? Muy top Vieira Patrick Vieira Perforador ahí del medio del campo Con 91 de media 90 de físico 90 de defensa 91 de físico La mejor carta O sea, brutal Del estrés Me valen cualquiera casi Schmeichel Ya sabéis, Schmeichel Porterazo Incluso casi con el nivel de Yashin Pero no tanto, ¿vale? 92 Su mejor carta Con 94 de reflejos Vaya telita Carlos Puyol Español Ahí lo veis La mejor carta Con 92 Sí que es verdad que 70 de ritmo Se me queda muy corto No sé vosotros Evidentemente en comentarios Estáis ahí Para algo, ¿vale? Para que comentéis Si va a caer salseis El tema a Pinchu Del Piero 92 Tiene menos ritmos de 92 Que en el de 90 Pero fijaros en ese golpeo de 92 Regate de 92 Pase de 89 Muy bruto Del Piero Ahí Pelain Todo calvo Calvo hijo de puta Meta James Seguimos Michael Owen Sí que me parece muy sobrevalorado Owen con ese 91 Porque Pero bueno 90 de ritmo 89 de disparo 88 de regate Bueno Deco Decodificador Pum Ahí lo veis El mejor 90 de media Así que bueno Medio centro Bastante Bastante Tope gama In the house Atentos a los One to watch Lukaku Lakasset James Bonucci Y Douglas Costa ¿Habrá más? Seguro que sí Pero estos seguro sean Los más top Es y Lukaku Madre mía Equipaciones one to watch Ahí les podéis ver Custom kits Bueno Ya sabéis que esto Cada uno a sus gustos Yo pondré desde el Sporting Como siempre O en su defecto Del Guaycombe También tenemos Las equipaciones Que te van a regalar Al principio Si tienes El prior De bastante notas La de los tigres Ahí Bueno No sé si os gusten mucho Si no A mí Bueno Eh Eh ¿Cómo se consigue El Ronaldo El Ronaldinho Todos los top De gama Con SBCs Hay que hacer Unos SBC En los cuales Lleven varios apartados Y cuando los consigues Todos Transformas A una carta De Lo que viene siendo Icono Inferior En un icono Top Como podéis ver En los SBC Esos del centro No es que los pongas tú Son jugadores Que te fija la consola Para que tengas que hacer El SBC alrededor Aparte de todo Lo que te va pidiendo De requisitos Ahí veis Que entregas todo Pum 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 Con su Ronaldo de 90 Y se vuelve con su Ronaldo de 96 Madre mía Ronaldo de 96 Vaya chetao Tenemos el tema De los objetivos Iniciales Diarios Y semanales Como hacer un equipo Hacer un SBC Bueno pues Hacer diferentes cosas Para que te vayan dando recompenses Que puedes canjear luego Por dólares Por puntos Supongo Para tener Bueno pues Más opciones De amasar coins Y tener equipasos De mano Otra novedad El Champions Channel Que hay en Champions Channel Una modalidad dentro de Food Champions Donde vas a poder ver En teoría Los jugadores más top Y repetir sus partidos Para aprender Para mirar como lo hacen Repeticiones Diferentes ángulos Si que hay una cosa Que me mola bastante En este caso Te ponen el ejemplo De Castro contra Spencer Porque bueno pues Si ves que te está fallando algo Que no consigues Aprender a hacer alguna cosa Pues entrar aquí Pones cámara lenta Cámara rápida Diferentes ángulos Fijaros como lo va cambiando Sobre la marcha Ahora te pone una cámara lateral Ahora te pone la cámara de fondo Está bastante guay Para aprender Y para ver a gente top Jugar Y bueno pues oye Dentro de lo que cabe Modo espectador Más o menos Otra de las nuevas características Es un modo offline Donde te enfrentas A jugadores O a plantillas Que van rotando semanalmente Y en función de la dificultad Que tú les pongas Te dan más dólares O menos Van Pues por ejemplo Ahí veis De los Estados Unidos De Inglaterra De Alemania O de España Dentro de eso Pues irá rotando Pondrá a lo mejor La mejor plantilla Del mejor jugador De FUT Champions De la semana No sé exactamente Cómo será Cuanta más dificultad Que pongas Para jugar contra la consola Que por cierto Hay una dificultad Última Por encima de leyenda Más match points Te dan Que en teoría No sé si serán monedas O si será algún tipo de recompensa Que luego canjearás Entres en el equipo en cuestión Y ves al rival Puedes analizar bien la plantilla Antes Ahí veis un Agüero Lukaku Pogba Alexis Bueno Miquitarian Fábregas Las medias No lo miréis Porque son las mismas De FIFA 17 No tiene ningún tipo de sentido También habrá equipos Como patrocinaos Como avalaos Por jugadores profesionales Por youtubers Por jugadores top Profesionales Habrá de todo Según comentaron Que pondrán sus equipos Ahí en plan De mira Mi equipo No sé que no sé cuánto Los puntos que te dan Serán en teoría Un poco más Porque al ser offline Y ser un equipo Muy chetao Pues en principio Te van a dar bastantes puntos El equipo En este caso Que se llama De Castro El Castronauts Pues bueno Ahí lo veis Con Ronaldo de 96 Cristiano Ronaldo Martial Un equipo Asequible Para empezar el juego Bastante fácil Y hasta aquí El resumen hermanos Un resumen rápido Lo hice lo más rápido Que pude Si me olvidé algo Os pido perdón Pero quería que hoy Lo tuvierais Al día siguiente Bastante explicado Tocando todos los parceles Enseñando iconos Enseñando más movidas También tengo que deciros Que hay un icono De Pires Que no mire Les medias Pero está confirmado Icono de Pires Y nada más hermanos Empezamos fuerte Ya con FIFA 18 Vamos a de caña Cada vez que me entere De algo Si os molen estos vídeos Lo haré Comentar Dejadme un buen like Vamos a ver si llegamos A mil likes Para lo que viene siendo Demostrar que esto Os cunde lo que más Y recordad que os dejaré También abajo en la descripción El vídeo de ayer Analizando los 7 iconos Principales Los primeros que hubo Los más top En teoría Y bueno Pues nada Yo me despido Con esto y un bizcocho Deja like Suscríbete Vamos a por los 30.000 subs Hermano Y eso Mil likes Vamos cracks de crux Vaya hype Vaya hype Vaya hype ¿Qué icono? ¿Tú qué? ¿Este no sale icono? ¿No sale icono Erbeloa? Estamos en la mierda hermano Estamos en la mierda Chao